Música Están anunciando que ya casi va a llover Y yo solito sufriendo sin tu querer Sigo pensando que si no viene su vez Hay una cosa que me voy a tener que hacer ¿Y qué será, mamá? ¿Y qué será? 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 Música Están anunciando que ya casi va a llover Y yo solito sufriendo sin tu querer Sigo pensando que si no viene su vez Hay una cosa que me voy a tener que hacer ¿Y qué será, mamá? ¿Y qué será? 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 Alégrame la suya, cóndame un patalón, cóndame los cabellos y busquemos tu amor Alégrame la suya, cóndame un patalón, cóndame los cabellos y busquemos tu amor Alégrame la suya, cóndame un patalón, cóndame los cabellos y busquemos tu amor ¿Y qué será, mamá? ¿Y qué será? ¿Y qué será, mamá? ¿Y qué será? Arégrame la suya, cóndame un patalón, cóndame los cabellos y busquemos tu amor Alégrame la suya, cóndame un patalón, cóndame los cabellos y busquemos tu amor La empresa de la bachata La empresa de la bachata